Y bueno, aquí en Sin Estar por Canal M también los estamos invitando a el Festival Roca en tu Escuela que se dará a cabo el 30 de noviembre ahí en la VM de Lomas Verdes, empezando desde las 6 de la tarde. Contaremos con artistas como los Bunkers, Jimena Zariñana, los Liquids, los Marty, entre otros más. Así que pues si son fans de todas estas agrupaciones y si les gusta la música alternativa o por qué no, pues también darse pues una vueltecilla ahí a, pues a ver grupos que están ahorita siendo pues muy en el gusto del Vox Populi mexicano, pues no duden en darse una vuelta aquí pues para rockear a gusto, para bailar, para pues todo lo que se les ocurra. Una vez más les recuerdo a las 6 de la tarde este 30 de noviembre en la VM de Lomas Verdes, invita Canal M.